Zubriel Matías regresó esta noche y obtuvo una victoria por knockout en el segundo asalto ante Roberto el Rifle Ramírez. La realidad es que fue una pelea que Zubriel dominó, lo poco que duró Zubriel lo dominó y me voy a explicar. El Rifle Ramírez comenzó la pelea muy bien, le conectó un golpe bastante potente a Zubriel y fue bien agresivo y le conectó muchos golpes. Cuando se acabó el primer asalto fue Zubriel quien se llevó la mejor parte, luego de haber recibido castigo y tener mucho intercambio. Y en el segundo asalto vimos a Zubriel Matías que salió con todo, sin ningún tipo de cuidado por lo que el oponente le iba a lanzar. Y esto pues es negativo, pero tiene su razón y me voy a explicar. Aparte de que obviamente Zubriel Matías se le critica la defensa, es uno de los puntos que más la gente señala como una debilidad suya. La realidad es que Zubriel Matías yo siento que no sintió que estaba en peligro ante el Rifle Ramírez en el sentido de que sintió su poder, sintió sus golpes, vio que este tipo no me puede noquear y fue para encima, fue con todo, fue agresivo. Yo les voy a decir algo, para mí es difícil utilizar esta pelea de métrica para ver cómo se vería Zubriel contra alguien de la élite ahora. Entiéndase de la élite o clase A o de los que ya hayan sido campeones del mundo, por ejemplo, contra un Rayo Valenzuela que es campeón mundial ahora mismo, o contra un Pitbull Cruz, o contra alguno de estos nombres, un Rayan García, contra Teófimo, contra estos nombres. Esta pelea se me hace bien difícil juzgar a Zubriel. ¿Por qué se me hace bien difícil juzgar a Zubriel? Es sencillo. Zubriel Matías no tuvo cuidado con el Rifle, no tuvo cuidado con el Rifle Ramírez. Él entró y le quiso pasar por encima en el segundo episodio y se acabó. ¿Él haría lo mismo con Teófimo López? ¿Haría lo mismo con Pitbull Cruz? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque Zubriel siempre ha sido agresivo, siempre ha lanzado muchos golpes, pero mantiene las manos arriba, utiliza sus pasitos laterales, rompe cintura. En el segundo asalto eso no fue lo que vimos. Para mí esta pelea no puede ser un medidor de lo que va a hacer Zubriel en el futuro. No lo puede ser. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Zubriel estaba muy confiado y sabía que el hombre no lo podía lastimar. Zubriel fue para encima y lo fanoquiaba. Era todo lo que quería hacer. Voy a leer rapidito sus comentarios. Vacío Zubriel, vacío. No vende Zubriel. Yo creo que, acuérdate, el fanático puertorriqueño es bien complicado. El fanático puertorriqueño es bien complicado de complacer y Zubriel mismo lo ha dicho. Él perdió su última pelea y sabe que mucha gente está decepcionada, desilusionada, pero la gente va a volver. Si él gana las peleas que tiene que ganar, la gente va a volver. Eso es lo que hace falta, que pierda Zubriel otra vez. Dice Tichu Mafia. No, ya ganó, ya ganó hoy. Godfather nos dice. Saludos, ¿qué pasó en el primer round? Zubriel se vio como que tambaleó. Pues mira, yo no estaba seguro si fue que lo tambalearon o si fue que se resbaló con el suelo o algo. Lo que sí sabemos es que recibió castigo. Independientemente de esa derecha lo haya puesto mal o no, la recibió y recibió mucho castigo después de eso. Ya se acabó, dice Garfield. Así mismo, Matías tiene que ir de una vez por un título. Sin duda, Beltrán. Si tienen la oportunidad de darle a Zubriel una pelea de título del mundo, tiene que aprovecharla ya. Cuanto antes, Zubriel tiene 31, 32 años. Es momento, no hay nada que perder. Yo pienso que se gana a Paro, nos dice Jorge La Loma. Pues mira, Paro y Zubriel yo no sé si vuelvan a enfrentarse. Yo no sé si vuelvan a enfrentarse porque Liam Paro tiene una pelea muy complicada de camino. Bueno, esa pelea de Liam Paro contra lo que viene siendo Richardson Hitchens va a ser una pelea muy dura para él. Y yo no veo que si él pierde con Richardson Hitchens y pierde el título del mundo, ¿qué interés tendría Zubriel Matías en hacer una revancha con él? Y yo hablé de esto con Zubriel en la entrevista que le hice y hay una entrevista que no pude sacar, pero que hablamos del mismo tema. Zubriel dice que su interés es ir por el título del mundo. Si Liam Paro pierde con Hitchens, no hay pelea de revancha entre él y Zubriel Matías, sin duda alguna. Esa no es una buena técnica para subir con los grandes, sin duda Garfield. Y no creo que lo haya hecho, es como cuando, por ejemplo, Zubriel fue agresivo además porque no vio el peligro. Eso es súper válido. Pero es lo que hablamos la otra vez en la pelea de Oleksandr Ussic con Dubois. Todo el mundo dice que Dubois en realidad noqueó a Ussic porque le conectó ese golpe y Ussic no se paró a los 10 segundos, ¿verdad? Yo estoy seguro que si a Ussic le empezaban a contar se iba a poner de pie, porque dependiendo de la situación uno actúa. Saludos, apoyo desde North Carolina. Saludos a Reinaldo. Gracias, gracias por estar ahí, mi gente. Recuerden dejar su like. Miguelito PR nos dice saludos auténticos. Saludos, Miguelito. Gracias por el apoyo, mi gente. Matías no tambalea, no tambalea. Lo que pasa es que Matías no tiene mucha estabilidad en sus planes. También, pero lo mismo. Vamos a suponer que no lo lastimaron, pero si se ve que tambalea, pues así lo interpreta el público. Los jueces lo pueden interpretar así, pero estoy de acuerdo contigo. Él tiene muy buena guijada y lo ha demostrado. Ni Subriel ni Hitchin se ganan a Paro. Ya con la victoria de Subriel, Liam se creció. Pudiera ser, pero para mí Hitchin se lo gana en esta pelea. No sé si Paro pierde, no hay sentido. Ahí te la doy. Sí, y es lo que yo pienso que va a pasar. Digo, Paro me puede callar la boca. Ya no sorprendió con Subriel de que puede hacerlo, lo puede hacer. Pero lo veo difícil. Creo que Subriel ha mencionado que quiere la revancha. Sea como sea, no recuerdo qué entrevista fue. Nos dijo Godfather. Ah, pues muy bien, muy buen punto. O sea, si él quiere la revancha como quiera, pues se puede hacer. Pero entonces, viro la cosa. Si Liam Paro tiene el campeonato mundial y él tiene el título y Subriel es una pelea que él considera complicada o no la quiere hacer. ¿Cómo motivamos a Liam Paro a que se la dé? A que le dé la revancha. Tiene que Subriel ser el número uno obligatorio para que hagan esa pelea si mantiene el título Paro. Pero si se prepara como es, él se puede ganar a Teófimo. Voy al gallo mío, dice Jorge La Loma. Es una pelea que yo lo he dicho muchas veces. Teófimo es una pelea de matar o morir con Subriel. Es una pelea que Subriel puede ganar porque puede atacar al cuerpo, puede quitarle las piernas a Teófimo porque Teófimo depende de su explosividad. Pero sin duda alguna, sigue siendo una pelea peligrosa por la agresividad. El Pau for Pound viene de, hablen del Rey. Vamos a hablar del Rey ya mismo. Aquí estamos, y cuando, para los que vean esto grabado después, FIFO está hablando de Bam Rodríguez que pelea hoy también. Hitchis no pega ni con Crazy Gloop, nos dice Tichu Mafia, pero tiene un muy buen jab. A Paro no va, Paro no va a ser campeón por mucho tiempo. En las 140 casi ningún campeón está durando, está muy rápido. Solo digo que son 21 de 21 la máquina Subriel, sin duda alguna, súper noqueador, de eso no hay duda. Ya peleó Bam, no, Bam está de camino al ring ahora. No pude ver la pelea, se me cayó el Wi-Fi. ¿Quién ganó? Bueno, ganó Raymond Ford y ganó Subriel Matías. Subriel quiere venganza, dijo que si gana el título le va a dar la oportunidad otra vez. Muy buen, muy buen punto. Pero tiene que ganarse el título primero, que no es que no pueda, pero ahí es lo importante. Ahí es lo importante de esta noche, es que Subriel Matías no, y él lo sabe, que este no es la misma métrica que se puede usar para otras peleas. Sin duda alguna, para las peleas de élite, este tipo de métrica no funciona. Este tipo de manera de lucir no funciona. ¿Qué yo quiero de Subriel en el futuro? Alguna pelea importante. Hay muchos nombres en la 140, una pelea con Pitbull Cruz sería una pelea dura, ganable. Ganable yo no sé si es una palabra, pero es una pelea que yo siento que Subriel Matías puede ganar. Creo que tiene oportunidad ahí, creo que tiene oportunidad. Si se negociara con el Rayo Valenzuela podría ser una muy buena pelea. Este nombre yo sé que a ustedes no les gusta, pero vende y viene de ganar. Rolly Romero, Rolly Romero es un nombre también. Tenemos que verlo rápido de nuevo, sin duda. Hay que verlo activo, pero no le gana a Matías, Paro no le gana a Matías otra vez, nos dice Beltrán. ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser? Van viene pronto, sí. Van viene de camino al ring. Paro está en el ring ahora mismo con Hearn, durísimo, durísimo. Y es que tienen que promover esa pelea con Hitchens aquí en Puerto Rico. Va a ser bien interesante. Pero, mi gente, yo voy a seguir viendo las peleitas y voy a seguir preparándoles contenido. Muchas gracias por compartir conmigo. Yo sé que es muy temprano, es solo su primera pelea sin panda, pero me gustaba como lucía con panda y se ahora es el aroma. Lucía muy bien, de eso no hay duda. Lucía muy bien con panda. Mi gente, vamos a seguir dándole. Suscríbanse al canal, dejen su like. Están anunciando la pelea del 7 de diciembre. Tienen que hacerlo, hay que darle promo. Mi gente, se me cuidan, suscríbanse. Auténtico Boxing. Tiene que hacerlo, la pelea del 8 de diciembre. Gracias por ver el video.